Hace unos días el influencer Kuno generó gran controversia en redes sociales, luego de que se autonombrara como artista y celebridad, incluso fue muy criticado en las redes donde lo tacharon de arrogante y le pidieron que fuera más humilde. Y es que a pesar de que el también youtuber sí es una persona muy famosa en las redes sociales, hay que reconocer que ser artista o ser celebridad es algo muy diferente, y eso lo tiene muy claro la actriz Aroa Jimeno, a quien hemos visto en importantes telenovelas como La Sombra del Pasado, La Piloto, El Capo, entre otras. Aroa fue una de las personas que respondió a las palabras de Kuno y a través de su cuenta oficial de TikTok le mandó un contundente mensaje. La actriz le reveló que no tiene nada en contra suyo, pero le aclaró un par de cosas. Es bien, pero voy a tenerte que explicar tres conceptos que no estás entendiendo. Mira, una persona famosa, que es lo que tú eres, es famoso por cualquier cosa, la verdad, o sea, por un escándalo, por radio en TikTok, por lo que sea, da igual. Famosa, es una persona que tiene fama, ¿no? O sea, al final la misma palabra lo dice. Un artista es alguien que tiene arte, o sea, no sé, un cantante, un actor, un bailarín, alguien que profesionalmente se dedica a eso. Tú no eres un artista y una celebridad, mi vida, es Jennifer Lopez, Ricky Martin, bueno, no sé, te podría decir mil, pero tú no eres una celebridad. Por Dios, bájate de la nube. Y ustedes, ¿qué opinan de esta situación? Déjenos sus mensajes aquí abajo, suscríbanse a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una información más de cadri.gmx